Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar un caramelo para sus postres. Ya, para esto necesitamos, para hacer el caramelo necesitamos 200 gramos de azúcar blanca y media taza de agua caliente. Ya, ahora vamos a proceder a preparar el caramelo. Miren, acá tenemos ya los 200 gramos de azúcar blanca. Lo vamos a poner acá en el fuego para que se cocine y nosotros lo tenemos que mover constantemente de tal manera que no se pegue ni se queme. Ya, vamos a ir dorándolo, nuestro caramelo. Y después le vamos a agregar el agua bien caliente, pero yo les voy a indicar la hora que se le va a agregar el agua caliente con cuidado. Primero movemos todo esto, que se disuelva bien. Un poquito de paciencia. Ya miren chicas, cómo nos está quedando. Miren, está disolviéndose el caramelo. Tenemos que disolverlo bien, que no quede ningún grumo de azúcar, nada, que se disuelva bien, bien. Una vez que está bien doradito, ahí recién ya vamos a agregarle el agua. Miren cómo se está disolviendo bien el caramelo, que no haya nada de grumos de azúcar, todo que esté bien disuelto y que esté doradito para agregarle el agua caliente. Con mucho cuidado, yo les voy a indicar cómo lo van a hacer. Este caramelo también les puede servir, chicas, para que lo tengan ahí en reserva cuando quieran preparar cualquier postre que deseen que utilicen azúcar. Ya tienen su caramelo listo, preparado ahí, guardado en la refri. Esto no saca de apuros. Tratemos de que se dore, pero que no se queme, ya, porque el caramelo cuando se quema también se amarga, o sea, ya no sirve, miren. Ahí está tomando este punto, miren qué bonito quedó el caramelo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar el agua bien caliente, ya, miren, con mucho cuidado, chicas, ya, así, miren, el agua bien caliente. Y lo terminamos de mover, pero ya no en la cocina, sino con el mismo vapor del agua, del azúcar que está ahí. Con el mismo vapor, lo movemos bien para que se disuelva bien y se integre bien el azúcar con el agua, ya. Y les va a quedar un caramelo bien delicioso. Ya miren, chicas, ya les enseñé a hacer el caramelo, ¿vieron cómo lo hice? Primero, este, colocamos el azúcar en la olla, lo estuvimos moviendo constantemente para que se disuelva bien el azúcar. Y una vez que ya esto estuvo bien disuelto y ya doradito el caramelo, ahí recién le agregamos el agua caliente. Y miren cómo nos ha quedado un caramelo, ya. Ahora, miren, esto lo vamos a vaciar acá. Miren, lo vamos a vaciar acá, nuestro caramelo. Ahí tenemos el caramelo que hemos preparado. Ya miren, acá tenemos nuestro caramelo. Ahí está nuestro caramelo listo. Ya, chicas, ya terminamos de preparar el caramelo. Espero que les guste. Si les gustó, pongan manito arriba para yo seguir publicándoles más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Que lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!